a Cáceres para que nos cuente cómo se está viviendo esta previa a la llegada del Papa Francisco a Jenny Quique. Daniela. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros continuamos aquí en el sector del acceso a Campus Lobito, en donde a esta hora de la mañana continúa ingresando gente. Recordemos que se había estipulado que entre las 5 y las 9 aproximadamente iba a ser el ingreso, sin embargo se ha extendido un poco más y se estima que aproximadamente serían a las 10 de la mañana la hora en que comenzarían a cerrar las puertas para que todas las personas estén ya en el sector de la explanada a esperar la misa que va a ser a eso de las 11 y media de la mañana. Como les comentaba, continúan llegando personas, se les dijo que tenían que llegar con anticipación, sin embargo la verdad que todo ha estado bastante tranquilo en este sector. Harta presencia policial, bastante organización y apoyo por parte de los voluntarios que han ido guiando a las personas en el trayecto hacia el sector Lobito. Y lo importante, como les comentaba, es la seguridad principalmente de los niños a quienes se les ha entregado una pulsera en el caso de que se puedan extraviar entre tanta multitud. Una situación importante también es que se había liberado el sistema de entradas para ingresar a dicho recinto. No se requiere entradas y también los voluntarios están repartiendo boletos y entradas a quienes no las trajeron, lo que ha agilizado también el proceso. Vamos a acercarnos a ver si nos pueden comentar un poco las personas que recién vienen llegando a este lugar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde viene usted? De Quique. ¿Qué le parece que en un par de horas más va a estar en presencia del Papa en esta misa histórica acá en la ciudad? Es genial. Que venga el Papa a bendecir esta tierra tan querida por Dios, porque ustedes saben que siempre tenemos catástrofes y en Iquique prácticamente nunca pasa nada. Entonces estamos felices de estar acá. ¿Viene con sus niños y le están colocando las pulseras de seguridad en el caso de que ocurra algo? Sí, por supuesto. Sí, prevenir ante todo. Muchas gracias. Bueno, como ustedes podían ver, es importante la seguridad que se ha tenido con los niños. Vamos a movilizarnos, porque siguen llegando personas hasta el sector de Lobito. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Cuénteme, ¿de dónde viene usted? De La Rioja, Argentina. ¿Viene exclusivamente a ver al Papa o está de vacaciones acá? Ahora, en este momento, exclusivamente. De paso, vacaciones. ¿Qué le parece esta visita a nuestro país antes incluso de hacer la Argentina? Sí, creemos que es muy bien. Está muy bien que sea así. Acá no hay fronteras. Con la cuestión de la creencia y la cristianidad no tenemos fronteras. ¿Emocionado, contento? Sin duda que sí. Más mi... La patrona más que yo. ¿Su señora? Vamos a conversar con ella también entonces. Cuéntenos. Me imagino contenta. Es una emoción muy grande poder estar acá, poder venir a visitar al Papa. Desde que nos enteramos es como que es una sensación que tengo que estar sí o sí. Así que muy agradecidos de que por lo menos estamos en un país muy cercano nuestro y que nosotros sabemos venir muchísimo acá. Así que, como dijo mi esposo, no hay fronteras. ¿Cuánto tuvieron que viajar para llegar hasta Iquique, aproximadamente? Y unos 1.600 kilómetros. Ah, acá estamos. Sí, sí. Vale la pena. Vale la pena, seguramente. Y bueno, y ahora a esperar al Papa, que lo venimos siguiendo día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, como ustedes podían ver entonces, sí, la presencia de argentinos es importante aquí en el sector de Lobito, al igual que de peruanos y bolivianos. Incluso encontramos algunos paraguayos también que habían recorrido también miles de kilómetros y horas para ver al Papa aquí en la ciudad de Iquique, Mauricio Andrea. Oye, notable lo de los amigos ahí de La Rioja. La Rioja, para tener una idea, está frente a La Serena, al otro lado de la cordillera, 1.600 kilómetros para llegar a ver al Papa. Gracias, Daniela. Estamos viendo también ahí en el aeropuerto Diego Aracena la comitiva que lleva a la presidencia.